Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, Tomo I, Cuestión 62. Sobre la perfección de los ángeles en gracia y gloria. Siguiendo el plan trazado, hay que tratar ahora lo referente a los ángeles en su estado de gracia y de gloria. Esta cuestión plantea y exige respuesta a nueve problemas. 1. Los ángeles, desde el momento de su creación, ¿fueron o no fueron bienaventurados? 2. ¿Necesitaron o no necesitaron de la gracia para volverse a Dios? 3. ¿Fueron o no fueron creados en gracia? 4. ¿Merecieron o no merecieron su bienaventuranza? 5. ¿Alcanzaron o no alcanzaron la bienaventuranza inmediatamente después de merecerla? 6. ¿Recibieron o no recibieron la gracia y la gloria según su capacidad natural? 7. ¿Una vez conseguida la gloria, permaneció o no permaneció en ellos su amor y conocimiento natural? 8. ¿Después, pudieron o no pudieron pecar? 9. ¿Una vez alcanzada la gloria, pudieron o no pudieron progresar? Artículo 1. Los ángeles, desde el momento de su creación, ¿fueron o no fueron bienaventurados? Objeciones por las que parece que los ángeles, desde el momento de su creación, fueron bienaventurados. En el libro de Ecclesiastes y Togmatibus, se dice, Los ángeles que perseveraron en la bienaventuranza en que fueron creados no tienen por naturaleza el bien que poseen, Por lo tanto, los ángeles fueron creados en estado de bienaventuranza, más aún, la naturaleza angélica es más digna que la criatura corporal, pero la criatura corporal salió formada y perfecta desde el momento de su creación, y en ella el estado informe no precedió a la formación con anterioridad temporal, sino sólo natural, como dice Agustín. Por lo tanto, tampoco creó Dios la naturaleza angélica informe e incompleta, pero su formación y perfección consiste en la bienaventuranza, por la que disfruta de Dios. Por lo tanto, fue creada bienaventurada, todavía más. Según Agustín, las cosas que se lee haber sido hechas con la obra de los seis días, fueron hechas simultáneamente, así, es necesario que aquellos seis días hayan existido inmediatamente desde el principio de la creación de los seres, pero, siguiendo su comentario, en aquellos seis días la mañana fue el conocimiento por el que los ángeles conocieron la palabra y las cosas en la palabra, por lo tanto, conocieron la palabra y las cosas en la palabra inmediatamente desde el primer momento de la creación, pero los ángeles son bienaventurados precisamente porque ven en la palabra, por lo tanto, inmediatamente desde el primer momento de su creación fueron bienaventurados. En cambio, al concepto de bienaventuranza pertenece la estabilidad y la confirmación en el bien, pero los ángeles no fueron confirmados en el bien inmediatamente después de haber sido creados, como lo demuestra la caída de algunos. Por lo tanto, no fueron bienaventurados en el instante de su creación. Solución. Hay que decir, con el nombre bienaventuranza se entiende la perfección última de la naturaleza racional o intelectual, y de aquí viene que se la deseen naturalmente, porque todo ser desea naturalmente su última perfección, pero la naturaleza racional o intelectual tiene dos perfecciones últimas, una, la que puede alcanzar con sus horas fuerzas naturales, y que, de algún modo, puede llamarse bienaventuranza o felicidad. Por eso dice Aristóteles que el acto más perfecto de la contemplación humana por el que se puede contemplar en esta vida el inteligible supremo, 1. Dios, constituye la suprema felicidad del hombre, pero por encima de esta felicidad hay, otra que esperamos para más adelante, por la que veremos a Dios tal cual es, 1ª de Juan 3, 2. Esta, como quedó demostrado, supera la capacidad de cualquier entendimiento creado. Así, pues, hay que decir, respecto a la primera bienaventuranza que el ángel pudo tener con sus fuerzas naturales, fue creado bienaventurado, porque el ángel no adquiere esta perfección por proceso discursivo, como es el caso del hombre, sino que, por la dignidad de su naturaleza, la posee inmediatamente, como ya dijimos. Pero la última bienaventuranza, que es cede sus fuerzas naturales, no la obtuvieron desde el primer momento de su creación, porque esta bienaventuranza no pertenece a alguna naturaleza, sino que es el fin de la naturaleza, por eso, no debieron tenerla inmediatamente desde el principio. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir, en aquel texto, la bienaventuranza es tomada en el sentido de la perfección natural que tuvo el ángel en el estado de inocencia. A la segunda hay que decir, la criatura corpórea no pudo tener inmediatamente, desde el principio de su creación, la perfección que adquiere con sus actos. Por eso Agustín piensa que la germinación de las plantas no se produjo inmediatamente al principio de la obra de los seis días, en los que a la tierra no se la dio más que la capacidad germinativa, por algo parecido. La criatura angélica desde el principio de su creación tuvo la perfección de su naturaleza, pero no la que debe adquirir actuando. A la tercera hay que decir, el ángel tiene un doble conocimiento de la palabra, el natural y el glorioso, con el natural conoce la palabra por su imagen reflejada en su propia naturaleza, con el glorioso conoce la palabra por la esencia de la palabra, conoce las cosas en la palabra por uno y otro conocimiento, pero, por el natural, con conocimiento imperfecto, y, en cambio, por el glorioso, con conocimiento perfecto. Por lo tanto, el ángel tuvo conocimiento de las cosas en la palabra desde el principio de su creación, pero el segundo no lo tuvo hasta que fue hecho bienaventurado por su conversión al bien. Este es, propiamente, el llamado conocimiento matutino. Artículo 2 ¿Necesitaron o no necesitaron de la gracia para volverse a Dios? Objeciones por las que parece que los ángeles no necesitaron de la gracia para volverse a Dios. Para lo que se puede hacer naturalmente, no es necesaria la gracia, pero el ángel naturalmente puede volverse a Dios, porque, como dijimos, ama a Dios con amor natural. Por lo tanto, no necesita la gracia para volver a Dios. Más aún, sólo para lo que es difícil se precisa ayuda, pero volverse a Dios no es difícil para el ángel, puesto que nada hay en él que se oponga a tal conversión. Por lo tanto, no necesita la ayuda de la gracia para volverse a Dios. Todavía más, volverse a Dios es prepararse para la gracia. Por eso en Zacarías 1, 13 dice, Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero nosotros no tenemos necesidad de la gracia para prepararnos para la gracia, porque esto sería iniciar un proceso indefinido. Por lo tanto, el ángel no necesita la gracia para volverse a Dios. En cambio, el ángel llegó a la bienaventuranza por su conversión a Dios. Así, pues, si para convertirse a Dios no hubiera necesitado la gracia, habría que concluir que no necesitaba la gracia para alcanzar la vida eterna. Esto se opone a aquello del apóstol cuando dice en Romanos 6, 23. La gracia de Dios es la vida eterna. Solución. Hay que decir, los ángeles necesitaron la gracia para convertirse a Dios en cuanto al objeto de la bienaventuranza. Como dijimos anteriormente, el movimiento natural de la voluntad es el principio de todo lo que queremos, pero la tendencia natural de la voluntad tiene por objeto lo conveniente según su naturaleza. Por lo tanto, si algo supera la naturaleza, la voluntad no puede tender hacia ello a no ser ayudada por algún principio sobrenatural. Ejemplo, comprobamos que el fuego tiene una tendencia natural a calentar y producir fuego, pero producir carne es algo que supera su capacidad natural. Por eso no tiene ninguna tendencia a hacerlo, a no ser en cuanto instrumento movido por el alma nutritiva. Ya quedó demostrado, al hablar del conocimiento de Dios, que verá a Dios por esencia, y en esto consiste la última bienaventuranza de la criatura racional, supera la naturaleza de todo entendimiento creado. Por eso, la criatura racional no puede tener ordenado su movimiento de la voluntad a esta bienaventuranza, a no ser en cuanto que es movida por un agente sobrenatural. Esto es, precisamente, lo que llamamos ayuda de la gracia. Por lo tanto, hay que decir, el ángel no puede volverse a aquella bienaventuranza por su voluntad a no ser ayudada por la gracia. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir, el ángel ama naturalmente a Dios en cuanto que es principio del ser natural. Aquí estamos hablando de la conversión a Dios en cuanto que da la bienaventuranza por la visión de su esencia. A la segunda hay que decir, difícil es lo que excede a la potencia, pero esto puede ocurrir de dos maneras. Una, porque la exceda según su orden natural. En este caso lo que se puede conseguir con alguna ayuda se llama simplemente difícil, y si no se puede conseguir de ningún modo, se llama imposible. Ejemplo, es imposible que el hombre vuele. La otra, porque le exceda, no en cuanto a su orden natural, sino por algún impedimento que haya en ella. Ejemplo, el hecho de elevarse no se opone al orden natural de la potencia motriz del alma, que, en cuanto tal, puede moverse en todas direcciones, pero se encuentra impedida por el peso del cuerpo. Por eso es difícil para el hombre volar. Por lo tanto, volverse a la última bienaventuranza es difícil para el hombre, porque excede su naturaleza. También, porque el hombre alberga obstáculos que provienen de la debilidad del cuerpo y de la carcoma del pecado. En cambio, para el ángel solo es difícil porque es sobrenatural. A la tercera hay que decir, todo movimiento de la voluntad hacia Dios puede llamarse conversión. Hay tres tipos de conversión. La primera, por el amor perfecto. Esta es la que tiene la criatura que disfruta de Dios. Para ello se requiere la gracia consumada. La segunda, la que merece la bienaventuranza. Para esta se requiere la gracia habitual, que es el principio del merecimiento. La tercera es aquella por la que alguien se prepara para obtener la gracia. Para esta no se precisa la gracia habitual, sino una acción de Dios volviendo al alma hacia sí, según aquellas palabras, conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos. Por lo tanto, no hay proceso indefinido. Artículo 3. ¿Fueron o no fueron creados en gracia? Objeciones por las que parece que los ángeles no fueron creados en gracia, dice Agustín que la naturaleza angélica primero fue creada en estado informe y llamada cielo, después, fue formada y llamada luz, pero esta formación fue obra de la gracia, por lo tanto, los ángeles no fueron creados en gracia, más aún, la gracia hace que la criatura racional tienda a Dios, así, pues, si el ángel hubiera sido creado en gracia, ninguno se habría apartado de Dios, todavía más, la gracia ocupa el lugar medio entre la naturaleza y la gloria, pero los ángeles no fueron bien aventurados en su creación, por lo tanto, parece que tampoco fueron creados en gracia, sino que primeramente lo fueron en su naturaleza pura, después consiguieron la gracia, por último, la gloria, en cambio está lo que dice Agustín en la ciudad de Dios, quien hizo la buena voluntad de los ángeles, sino aquel que los creó con la voluntad que tienen, esto es, con el casto amor con que se adhieren a él, dándoles la naturaleza e infundiéndoles al mismo tiempo la gracia, solución, hay que decir, aun cuando en esta materia que estamos tratando hay diversidad de opiniones, pues según algunos los ángeles fueron creados en estado de naturaleza pura, según otros, en estado de gracia, lo que parece más probable y lo que está más en armonía con la doctrina de los santos es que fueron creados en estado de gracia santificante, vemos que todo lo que en el transcurso del tiempo fue producido por obra de la providencia divina con la intervención de la criatura, obrando bajo la acción de Dios, en la primera producción de las cosas fue hecho según ciertas razones seminales, como dice Agustín, esto fue lo que sucedió con los árboles, los animales, pero es evidente que la gracia santificante es, con respecto a la bienaventuranza, lo que la razón seminal con respecto a su efecto natural, por eso, en primera de San Juan 3, 9, la gracia es llamada simiente de Dios, así, pues, de acuerdo con la opinión de Agustín se admite que, así como en la primera producción de la criatura corporal inmediatamente se depositaron en ella las razones seminales de todos los efectos naturales, así también los ángeles fueron creados en gracia desde el primer momento. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir, el estado informe del ángel puede entenderse o bien comparándolo con la formación de la gloria, y en este caso precedió temporalmente a la formación, o con la formación de la gracia, y entonces no hubo prioridad temporal, sino, sólo de naturaleza, esto mismo lo admite Agustín para la formación del mundo corporal, a la segunda hay que decir, toda forma inclina a su sujeto conforme al modo de su naturaleza, pero el modo de la naturaleza intelectual es que tienda libremente a lo que quiere, por lo tanto, la inclinación de la gracia no impone necesidad alguna, sino que, quien la posee, puede no usarla y pecar. A la tercera hay que decir, aun cuando la gracia ocupa un lugar medio entre la naturaleza y la gloria, en la naturaleza creada la gloria no debió coexistir con la naturaleza en el orden temporal, porque es el fin de la acción de la misma naturaleza apoyada por la gracia, la gracia, en cambio, no es el fin de la operación que no procede de ella, sino que es el principio de obrar bien, por lo tanto, fue conveniente que se infundiera al dar la naturaleza. Artículo 4 ¿Los ángeles bienaventurados, merecieron o no merecieron su bienaventuranza? Objeciones por las que parece que los ángeles bienaventurados no merecieron su bienaventuranza. El mérito proviene de la dificultad del acto meritorio, pero los ángeles no experimentaron dificultad alguna para obrar bien, por lo tanto, sus acciones no fueron meritorias, más aún, lo que es natural no se merece, pero en el ángel es natural que vuelva a Dios, por lo tanto, por ello no mereció la bienaventuranza, todavía más, si el ángel bienaventurado mereció su bienaventuranza, o la mereció antes de tenerla, o después, pero no pudo ser antes porque, antes, según una extendida opinión, no tuvo la gracia, sin la cual no hay mérito alguno, y tampoco la tuvo después, porque, de ser así, todavía continuaría mereciendo, lo cual parece falso, ya que, de darse tal hipótesis, el ángel inferior podría, por sus merecimientos, alcanzar el grado del ángel superior, y, así, no serían estables las diferencias entre los grados de gracia, esto es inadmisible, por lo tanto, el ángel bienaventurado no mereció su bienaventuranza, bienaventuranza, en cambio, en Apocalipsis 21, 17 se dice, la medida del ángel, en la Jerusalén celestial, es la medida del hombre, pero el hombre no puede alcanzar la bienaventuranza, si no es por el mérito, por lo tanto, tampoco el ángel, solución, hay que decir, solo en Dios es natural la bienaventuranza perfecta, porque en el ser y ser bienaventurado son lo mismo, en la criatura, ser bienaventurada no es la naturaleza, sino el último fin, cada ser consigue su último fin por la acción, la acción que conduce al fin, o bien lo produce, cuando no excede la capacidad del que actúa para conseguirlo, como la medicación produce la salud, o bien lo merece, cuando el fin excede la capacidad del que actúa para conseguirlo, y, por lo tanto, lo espera como dado por otro, pero la última bienaventuranza supera tanto la naturaleza angélica como la humana, según dijimos anteriormente, por lo tanto, hay que concluir que tanto el ángel como el hombre merecen su bienaventuranza, ahora bien, si el ángel fue creado en gracia, sin la cual no hay mérito alguno, nada impide que se admita que mereció su bienaventuranza, lo mismo puede decir todo el que admita que el ángel poseyó la gracia antes que la gloria, pero si no poseyó la gracia antes de ser bienaventurado, hay que decir que consiguió la bienaventuranza sin méritos, que es como nosotros alcanzamos la gracia, sin embargo, esto se opone al concepto de bienaventuranza, que tiene razón de fin y es el premio a la virtud, como también dice el filósofo en primero de ética, o también puede decirse, como sostuvieron algunos, que los ángeles merecieron la bienaventuranza por el ejercicio de los ministerios divinos a los que se dedicaron después de ser bienaventurados, pero esto se opone al concepto de mérito, ya que el mérito tiene razón de medio que lleva al fin, y nadie que está en el fin se mueve para lograrlo, pues ya lo tiene, o, también, habría que decir que el mismo acto de conversión a Dios, como procedente del libre albedrío, es meritorio, y, en cuanto alcanza el fin, es goce beatífico, pero tampoco esto parece admisible, porque el libre albedrío no es causa suficiente del mérito, por eso, el acto no puede ser meritorio en cuanto que procede del libre albedrío, sino en cuanto que está informado por la gracia, y no puede estar informado, a la vez, por la gracia imperfecta, que es el principio del merecer, y por la perfecta, que es el principio del gozar, así, no parece posible que, simultáneamente, goce y merezca su gozo, por lo tanto, es mucho mejor decir que el ángel, antes de ser bienaventurado, poseyó la gracia por la que mereció la bienaventuranza. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la dificultad para obrar bien, en los ángeles no radica en ninguna contrariedad o impedimento natural, sino que algunas acciones superan su capacidad natural, a la segunda hay que decir, el ángel no mereció la bienaventuranza por su conversión natural a Dios, sino por el movimiento del amor, que procede de la gracia, a la tercera hay que decir, en lo dicho está incluida la respuesta. Artículo 5. ¿Alcanzaron o no alcanzaron la bienaventuranza inmediatamente después de merecerla? Objeciones por las que parece que inmediatamente después de un acto meritorio no recibieron la bienaventuranza. Obrar bien es más difícil para el hombre que para el ángel, pero el hombre no recibe el premio nada más hacer un acto meritorio, por lo tanto, tampoco el ángel, más aún, desde el momento de, su creación, el ángel pudo haber realizado un acto meritorio inmediatamente, ya que hasta los cuerpos naturales empiezan a moverse en el mismo instante de su creación, y si su movimiento pudiera ser instantáneo, como el del entendimiento y el de la voluntad, tendrían movimiento desde el primer instante de su generación, así, pues, si el ángel mereció la bienaventuranza con un solo movimiento de su voluntad, la mereció en el mismo instante de su creación, por lo tanto, su bienaventuranza no se retrasó, sino que el ángel fue bienaventurado desde el primer momento, todavía más, entre las cosas lejanas entre sí, es necesario que haya otras muchas intermedias, pero el estado de bienaventuranza de los ángeles dista mucho de su estado de naturaleza, entre ambos estados, el medio es el mérito, así, pues, fue necesario que llegase a la bienaventuranza pasando por muchos medios, en cambio, el alma humana y el ángel están ordenados por igual a la bienaventuranza, por eso a los santos se les promete la igualdad con los ángeles, pero si el alma separada del cuerpo ha merecido la bienaventuranza, la consigue directamente, a no ser que se interponga a algo, por lo tanto, y por lo mismo, también el ángel, pero el ángel inmediatamente después del primer acto de amor mereció la bienaventuranza, por lo tanto, como en él no hay ningún impedimento, alcanzó la bienaventuranza al momento y por un solo acto meritorio, solución, hay que decir, después que el ángel realizó el primer acto de amor por el que mereció la bienaventuranza, inmediatamente fue bienaventurado, el porqué de esto radica en que la gracia perfecciona la naturaleza según el modo de ser de cada naturaleza, ya que toda perfección es recibida por lo perfectible según su modo de ser, pero, como quedó demostrado, lo propio de la naturaleza angélica es que no adquiere su perfección natural por un proceso discursivo, sino que la alcanza inmediatamente por naturaleza, por lo tanto, lo mismo que el ángel, por su naturaleza, está ordenado a la perfección natural, así también, por el mérito, está orientado a la gloria, por eso, inmediatamente después de merecerla, la tuvo, pero no solamente el ángel, sino también el hombre puede merecer la bienaventuranza con un solo acto, porque la merece por cada acto informado por la caridad, por lo tanto, hay que concluir que inmediatamente después de un acto informado por la caridad, el ángel fue bienaventurado. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, por su naturaleza, el hombre, al igual que el ángel, no es capaz de conseguir la última perfección inmediatamente, por eso, para merecer la bienaventuranza le ha sido dado un camino más largo que al ángel, a la segunda hay que decir, el ángel está por encima del tiempo de lo corporal, por eso, en el ángel los diversos instantes son tomados como sucesión de actos, pero el acto de merecer la bienaventuranza no pudo ser en ellos simultáneo con el de ser bienaventurados, consistente en el disfrute, ya que uno es acto de la gracia imperfecta, y el otro, de la gracia consumada, por lo tanto, hay que concluir, es necesario admitir diversos instantes, en uno merecieron la bienaventuranza, en otro, fueron bienaventurados, a la tercera hay que decir, lo propio de la naturaleza del ángel es que adquiere inmediatamente la perfección a la que está ordenado, por eso no necesita más que un solo acto meritorio, que puede llamarse medio, ya que por él el ángel se está ordenando a la bienaventuranza. Artículo 6 ¿Los ángeles, recibieron o no recibieron la gracia y la gloria según su capacidad natural? Objeciones por las que parece que los ángeles no recibieron la gracia y la gloria según su capacidad natural, la gracia depende de la mera voluntad de Dios, por lo tanto, la cantidad de gracia depende de la voluntad de Dios y no de la cantidad de dotes naturales, más aún, más cerca de la gracia parece estar el acto del hombre que su naturaleza, ya que el acto humano es preparatorio para la gracia, pero la gracia no proviene de las obras, como se dice en Romanos 11, 6, por lo tanto, con mucho menor motivo la cantidad de la gracia en los ángeles se deberá a la cantidad de sus dotes naturales, todavía más, el hombre y el ángel están igualmente ordenados a la bienaventuranza y a la gracia, pero el hombre no recibe más gracia por tener mejores dotes naturales, por lo tanto, tampoco el ángel, en cambio está lo que dice el maestro, los ángeles, que fueron creados con naturaleza más sutil y entendimiento más perspicaz, fueron también dotados con mayores dones de gracia, solución, hay que decir, es razonable suponer que los ángeles recibieron los dones de la gracia y la perfección de la bienaventuranza conforme al grado de su perfección natural, para esto hay un doble motivo, primero, por parte del mismo Dios, el cual, según el orden de su sabiduría, estableció distintos grados en la naturaleza angélica, ahora bien, así como la naturaleza del ángel fue hecha por Dios para que alcanzara la gracia y la bienaventuranza, así también los grados de esta naturaleza parecen haber sido ordenados a diversos grados de gracia y de gloria, ejemplo, un cantero pulimenta piedras para levantar una casa, si talla algunas con mayor arte y esmero, parece que estas son las destinadas a la parte más apropiada de la casa, así, pues, parece que Dios a los ángeles que hizo de naturaleza más perfecta los destinó para recibir mayores dones de gracia y más intensa bienaventuranza, segundo, por parte del ángel, el ángel no está compuesto de diversas naturalezas, de forma que la tendencia de una retarde la tendencia de la otra, como ocurre en el hombre, en el cual el movimiento de la parte intelectiva se retarda o impide con la tendencia de la parte sensitiva, así, pues, cuando nada hay que retarde o impida, la naturaleza se mueve con todo el ímpetu de su capacidad, por eso, es razonable admitir que los ángeles de naturaleza más perfecta se volvieron a Dios con mayor intensidad y eficacia, esto ocurre también en los hombres, a los cuales se les da mayor gracia y gloria cuanto más intensa sea su conversión a Dios, por lo tanto, parece que los ángeles que poseyeron mejores dotes naturales recibieron más gracia y más gloria. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir, si la gracia depende de la mera voluntad de Dios, de ella depende también la naturaleza del ángel, y si la voluntad de Dios es la que ordena la naturaleza a la gracia, ella es también la que ordena los grados de naturaleza a los grados de gracia, a la segunda hay que decir, los actos de la criatura racional provienen de ella, y, en cambio, la naturaleza proviene directamente de Dios, por lo tanto parece, más bien, que la gracia se da con arreglo a los grados de naturaleza que no como consecuencia de las obras, a la tercera hay que decir, la diversidad de dotes naturales no es la misma en los ángeles, que difieren en especie, que en los hombres, que difieren sólo en número, pues la diferencia en especie se toma del fin, y la diferencia en número se toma de la materia, además, en el hombre hay algo que puede impedir o retardar el movimiento de la naturaleza, y en el ángel no lo hay, por lo tanto, no hay paridad entre ellos. Artículo 7 Una vez conseguida la gloria, ¿permaneció o no permaneció en ellos su amor y conocimiento naturales? Objeciones por las que parece que, una vez conseguida la bienaventuranza, no permanecen en ellos el amor y el conocimiento naturales, se dice en primera de Corintios 13, 10, cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto, pero el conocimiento y el amor natural, comparados con el beatífico, son imperfectos, por lo tanto, con la llegada de la bienaventuranza cesan el conocimiento y el amor naturales, más aún, allí donde una sola cosa es suficiente, cualquier otra es banal, pero en los ángeles bienaventurados es suficiente el conocimiento y el amor de la gloria, por lo tanto, sería banal que en ellos permanecieran el conocimiento y el amor naturales, todavía más, una misma potencia no ejecuta simultáneamente dos actos, como tampoco una línea termina por el mismo lado en dos puntos, pero los ángeles bienaventurados están siempre en el acto del conocimiento y del amor beatíficos, la bienaventuranza no consiste en un hábito, sino en un acto, como se dice en primero de ética, por lo tanto, en los ángeles nunca puede haber conocimiento y amor naturales, en cambio, mientras dura una naturaleza, su acción permanece, pero la bienaventuranza no destruye la naturaleza, ya que es su perfección, por lo tanto, no destruye el conocimiento ni el amor naturales, solución, hay que decir, en los ángeles bienaventurados permanecen el conocimiento y el amor natural, la razón es porque las operaciones guardan entre sí la misma relación que sus principios operativos, es evidente que la naturaleza guarda con la bienaventuranza el mismo orden que lo primero, con lo segundo, ya que la bienaventuranza se añade a la naturaleza, pero en lo segundo debe mantenerse lo primero, por lo tanto, es necesario que en la bienaventuranza permanezca la naturaleza, igualmente, en el acto de la bienaventuranza ha de permanecer el acto de la naturaleza. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir, cuando llega a una perfección, queda anulada la imperfección que se le opone, pero la imperfección de la naturaleza no se opone a la perfección de la bienaventuranza, sino que es su fundamento, lo mismo que la imperfección de la potencia es el fundamento de la perfección de la forma, por eso, la forma no destruye la potencia, sino la privación, que es lo opuesto a la forma, así, pues, la imperfección del conocimiento natural no se opone a la perfección del conocimiento de la gloria, puesto que algo puede ser conocido por distintos medios, como pueden ser conocerlo a la vez por lo probable y lo demostrativo, por lo tanto, a la vez el ángel puede conocer a Dios por la esencia divina, y en esto consiste el conocimiento de la gloria, y por la propia esencia, y en esto consiste su conocimiento natural, a la segunda hay que decir, lo que constituye la bienaventuranza es suficiente en cuanto tal, pero para existir presupone lo que pertenece a la naturaleza, ya que ninguna bienaventuranza, excepto la increada, en cuanto tal es subsistente, a la tercera hay que decir, en una misma potencia no puede haber dos operaciones simultáneas, a no ser que una esté ordenada a la otra, pero el conocimiento y el amor naturales están ordenados al conocimiento y al amor de la gloria, por eso, nada impide que simultáneamente haya en el ángel conocimiento y amor naturales junto con el conocimiento y el amor de la gloria. Artículo 8 ¿Un ángel bienaventurado, puede o no puede pecar? Objeciones por las que parece que un ángel bienaventurado puede pecar, como dijimos, la bienaventuranza no destruye la naturaleza, pero es esencial a la naturaleza creada el poder fallar, por lo tanto, el ángel bienaventurado puede pecar, las facultades racionales están ordenadas a cosas opuestas, como dice el filósofo, pero la voluntad del ángel no deja de ser racional, por lo tanto está relacionada con el bien y con el mal, todavía más, propio del libre albedrío es poder elegir entre el bien y el mal, pero en los ángeles bienaventurados la libertad de albedrío no disminuye, por lo tanto, pueden pecar, en cambio está lo que dice Agustín, en los ángeles se encuentra la naturaleza que no puede pecar, por lo tanto, los ángeles santos no pueden pecar, solución, hay que decir, los ángeles bienaventurados no pueden pecar, el porqué de esto radica en que su bienaventuranza consiste en que ven a Dios por esencia, la esencia de Dios es la esencia de la bondad, por lo tanto, el ángel que ve a Dios, con respecto a Dios se comporta como se comporta con respecto a la razón común de bien quien no vea a Dios, pero es imposible que alguien quiera o haga algo sin su mirada puesta en el bien, como también es imposible que quiera apartarse del bien en cuanto tal, por lo tanto, el ángel bienaventurado no puede obrar ni querer si no es mirando a Dios, queriendo y actuando así, no puede pecar, por lo tanto, este ángel no puede pecar. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir, el bien creado, considerado en sí mismo, puede fallar, pero por su unión perfecta con el bien increado, como es la unión con la bienaventuranza, y por lo dicho, no puede pecar. A la segunda hay que decir, las facultades racionales se relacionan a cosas opuestas cuando se trata de cosas a las que no están ordenadas por naturaleza, pero si se trata de algo a lo que están ordenadas por naturaleza, no se relacionan a cosas opuestas. Así, el entendimiento no puede dejar de asentir a los principios que por naturaleza conoce, ni tampoco puede la voluntad dejar de adherirse al bien en cuanto bien, porque por naturaleza está ordenada al bien como a su objeto. Por lo tanto, la voluntad del ángel se relaciona a cosas opuestas en cuanto a hacer o no hacer muchas, pero en lo que se refiere a Dios, al comprobar que es la misma esencia de la bondad, no oscila entre cosas opuestas, sino que, eligiendo una o su contraria, se dirige a todas según Dios, y ahí no hay pecado. A la tercera hay que decir, el libre albedrío se relaciona con la elección de medios para el fin, como el entendimiento con las conclusiones. Es evidente que el entendimiento tiene la capacidad de llegar a diversas conclusiones ateniéndose a principios conocidos. En cambio, cuando se encamina a las conclusiones prescindiendo de los principios, manifiesta ser defectuosa. Por lo tanto, que el libre albedrío pueda elegir entre cosas diversas, conservando siempre su ordenación al fin, es algo que pertenece a la perfección de la libertad. En cambio, elegir algo apartándose de su ordenación al fin, y en esto consiste el pecado, es un defecto de libertad. Por todo lo cual, el ángel, que no puede pecar, tiene más libertad que nosotros, que sí podemos pecar. Artículo 9 Los ángeles bienaventurados, pueden o no pueden progresar en la bienaventuración, objeciones por las que parece que los ángeles bienaventurados pueden progresar en la bienaventuranza. La caridad es principio de merecimiento, pero en los ángeles hay caridad perfecta, por lo tanto, los ángeles bienaventurados pueden merecer, pero al crecer el mérito, crece también el premio de la bienaventuranza, por lo tanto, los ángeles bienaventurados pueden crecer en la bienaventuranza, más aún, Agustín, en el libro de Doctrina de Cristo. Dice, Dios se sirve de nosotros para nuestra utilidad y para su bondad, asimismo se sirve de los ángeles a los que emplea en los ministerios espirituales, ya que son espíritus administradores, enviados para su servicio en favor de los que han de heredar la salvación, como se dice en Hebreos 1, 14, pero no sacarían ningún provecho si por ello no merecieran crecer en la bienaventuranza, por lo tanto, hay que concluir que los ángeles bienaventurados pueden merecer y progresar en la bienaventuranza, todavía más, quien sin ocupar el lugar supremo no puede progresar, denota imperfección, pero los ángeles no ocupan el lugar supremo, por lo tanto, si no pueden subir más alto, parece que en ellos hay defecto e imperfección, esto no es admisible, en cambio está el hecho de que merecer y progresar es algo propio del estado de la vida terrena, pero los ángeles no están en dicho estado, sino en el de la vida eterna, por lo tanto, los ángeles bienaventurados no pueden merecer ni progresar en la bienaventuranza, solución, hay que decir, en todo movimiento, la intención del que mueve está orientada a algo determinado, intentando llevar hasta ahí al móvil, ya que la intención está puesta en el fin, pero como la criatura racional con sus solas fuerzas no puede alcanzar la propia bienaventuranza, que consiste en la visión de Dios, como dijimos, es evidente que necesita ser dirigida por Dios a la bienaventuranza, por lo tanto, es necesario que exista algo determinado a lo que se oriente como a su fin último cualquier criatura racional, tratándose de la vida divina, este algo determinado no puede ser el mismo objeto visto, porque la suprema verdad es vista en diversos grados por todos los bienaventurados, por el contrario, si se atiende al modo de visión, encontramos que la intención de quien dirige al fin, establece el fin de distintas maneras, no es posible que, por el hecho de que la criatura racional sea elevada a ver la suma esencia, sea elevada también al sumo modo de verla, que es la comprensión, pues, por todo lo dicho, este modo sólo le corresponde a Dios, pero como para comprender a Dios se precisa una eficacia infinita, y la capacidad de visión de la criatura es finita, entre lo finito y lo infinito hay infinitos grados, por lo tanto, hay que concluir que los modos de ver a Dios también son infinitos, unos más claros, otros menos, como la bienaventuranza consiste en la misma visión de Dios, el grado de la bienaventuranza consiste en un determinado modo de visión, así, pues, cada una de las criaturas racionales de tal manera es llevada por Dios a la bienaventuranza, que también es llevada por predestinación divina a un determinado grado de bienaventuranza, por eso, conseguido aquel grado, no puede pasar a otro más elevado. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, merecerle corresponde a quien se mueve hacia el fin, pero la criatura racional no solamente se mueve a su fin recibiendo estímulos, sino también actuando, por eso, cuando el fin es asequible a sus fuerzas, la acción sirve para adquirirlo, así, el hombre adquiere la ciencia reflexionando, y, si no está a su alcance, sino que lo espera de otro, la acción será meritoria del fin, a quien ya ha alcanzado el último fin no le corresponde moverse, sino haberse movido, por lo tanto, a la caridad imperfecta, la de esta vida, le corresponde merecer, y, en cambio, a la perfecta no le corresponde merecer, sino, más bien disfrutar el premio, con esto sucede lo mismo que con los hábitos adquiridos, la operación que precede al hábito sirve para adquirirlo, la que procede del hábito ya adquirido es una operación perfecta acompañada de gozo, también el acto de caridad perfecta no tiene razón de mérito, sino que, más bien, pertenece a la perfección del premio, a la segunda hay que decir, algo es útil de dos maneras, o como lo es el medio para conseguir el fin, y así es útil el mérito para alcanzar la bienaventuranza, o como la parte es útil al todo, como las paredes a la casa, así es como los ministerios de los ángeles bienaventurados son útiles para ellos, es decir, en cuanto son una parte de la bienaventuranza, ya que difundir entre otros la perfección alcanzada es algo propio del perfecto en cuanto perfecto, a la tercera hay que decir, aun cuando el ángel bienaventurado no ocupa el lugar absolutamente supremo de la bienaventuranza, no obstante si ocupa el supremo que le corresponde según la predestinación divina, sin embargo, el gozo de los ángeles puede aumentar por la suerte de los que salvan por intervención de su ministerio, según aquello de Lucas 15, 10, hay alegría en los ángeles del Señor por un pecador que hace penitencia, pero dicho gozo pertenece al premio accidental, que puede aumentar hasta el día del juicio, por eso algunos dijeron que, en cuanto al premio accidental, el ángel puede merecer, no obstante, lo más acertado es decir que ningún bienaventurado en modo alguno puede merecer, a no ser que sea terreno y eterno, como le sucedió a Cristo, el único que fue terreno y eterno a un tiempo, pues el gozo que experimentan, más que merecerlo, lo adquieren en virtud de su bienaventuranza.